Arurú mi niño, arurú mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Ese niño lindo que nació de día Quieren que lo lleven a la dulcería Ese niño lindo que nació de noche Quieren que lo lleven a pasear en coche Arurú mi niño, arurú mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Música 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 Música